Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes. Buenas tardes amigos de Radio Natividad, de verdad que agradecerle primeramente a Dios por permitirnos estar nuevamente con ustedes en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo durante estos próximos 60, 35 minutos en la web, pero 30, 60 minutos aquí en esta estación radial en Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com En la parte técnica nos acompaña la señora Zayda Cárdenas y detrás los micrófonos mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy, cuando estamos las 4 y 5 minutos de la tarde de este día, lunes 29 de noviembre, pues dándole gracias siempre al Señor porque, bueno, tenemos un día más de vida, un día más de salud y, bueno, compartiendo con ustedes a través de 101.7, 95.7 FM y a través de nuestro canal de YouTube, radionatividad.com queremos darle la bienvenida a las personas que por primera vez escuchan Radio Natividad y que por primera vez escuchan el programa Tú y Yo Conociendo a Dios que Dios me les bendiga y que, bueno, que siempre el Señor prospere en todo lo que usted haga en todo lo que usted dice y que sea el Señor el centro de tu vida para que, bueno, des frutos y frutos en abundancia Hoy vamos a hablar del poder de la palabra en el matrimonio y esto lo vamos a ir desarrollando con ustedes queremos que ustedes compartan a través del 0414-700-1533 o también a través del más 58-414-700-1533 nos pueden también dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube dejan sus comentarios acerca del tema del día de hoy porque el poder de la palabra en el matrimonio y es bastante interesante, así como también tendremos un mensaje sobre el momento propio y adecuado en el que estamos viviendo ahora que es el tiempo del Adviento bendito sea Dios, de verdad, por esta nueva oportunidad que nos brinda y que nos da a cada uno de nosotros solamente es disponernos y decirle sí, Señor, está bien, yo quiero, sí, Señor quiero cambiar y quiero realizar un cambio extraordinario haré lo ordinario y tú haces lo extraordinario vamos a un corte y regresamos en breve estamos en el tiempo, en la mejor época que es prepararnos para el Mesías y es que nos preparamos para, con alegría, para recibir al Mesías ahora, tú y yo, conociendo a Dios seguimos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira en el programa Tú y yo, conociendo a Dios y queremos dar inicio al programa en este segmento una oración por los matrimonios gracias a la persona que me lo compartió en este instante dice Padre bueno y misericordioso tú que alientas y sostiene con tu espíritu el amor de los matrimonios concede a los esposos perseverar en la hermosa y sagrada tarea de ser para el mundo signo visible de la alianza de amor con tu iglesia te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 esta oración por los matrimonios Padre bueno y misericordioso el Padre es bueno y misericordioso y tenemos que darle gracias en cada momento por la persona que tenemos a nuestro lado por nuestra esposa porque es un regalo que el Señor nos da es un regalo que el Señor nos da a cada uno al tener esposa y esposa y por supuesto este ramillete como son nuestros hijos ¿sí? recordemos que nuestros hijos no son una carga no ojo no son una carga es un regalo que el Señor nos da junto con nuestra pareja junto con nuestro cónyuge y eso es bastante interesante para ver nosotros tener la oportunidad de poder reconocer que de verdad estamos en la gracia y en la presencia del Señor mire estamos en un momento adecuado y propicio que es el momento del Adviento este momento es propicio para podernos reconciliar nosotros mismos primero nosotros mismos porque nosotros fallamos nosotros nosotros a pesar de estar en este caminar también fallamos entonces es reconocer y hacer ese pesebre en el corazón de nosotros más que realizar todas las actividades de preparación que estamos haciendo el compartir planificar las fechas y realizar todas las actividades para poder compartir tanto de comida como de alimentación unos días nos reuniremos con algunas amistades otros días nos reuniremos con los familiares y es que aquí nos queremos nosotros detallar y precisar para poder entrar en el poder de la palabra como bien lo estábamos indicando porque es que el Señor hizo la existencia todo con la palabra cuando nosotros nos vamos a reunir entonces empezamos a decir frases como no me quiero reunir con ella o no quiero que ella esté y no me estoy dando cuenta de que le estoy haciendo un daño a la otra parte o sea esposo o esposa no me estoy dando cuenta de que sin querer en mí está expresando un sentimiento de rechazo hacia esa persona que forma parte integral de mi cónyuge ejemplo estoy hablando de la mamá o sea en mi caso suegra o suegro los suegros o los hermanos o los primos simplemente porque hay distanciamientos o simplemente porque hay algunos conflictos que no se hayan podido realizar que no se hayan podido finiquitar con el poder de la palabra nosotros estamos expresando que desde el momento en la que Dios realizó la creación del mundo lo hizo con una palabra con una palabra y es que cuando estamos en la eucaristía y el sacerdote levanta la presencia del espíritu de Dios la presencia del padre celestial él dice se dice la oración una palabra tuya bastará para sanarme una palabra tuya bastará para sanarme y es que en la palabra nosotros podemos encontrar que hay fuerza por eso es lo importante de podernos expresar bien tanto para con el esposo para con los hijos porque si hablamos mal pues tenemos mal y si hablamos bien pues tenemos también bien si y queremos compartir con ustedes también el libro de proverbios capítulo 18 versículo 22 nos dice 18 21 perdón la vida y la muerte dependen de la lengua los que hablan mucho sufrirán las consecuencias la vida y la muerte dependen de la lengua los que hablan mucho sufrirán las consecuencias y es que es a través de la palabra que podemos atraer las cosas positivas las cosas negativas si si nosotros en nuestro hogar hablamos de puras maldiciones hablamos mal de nuestros hijos o de nuestro cónyuge entonces que es lo que se va a generar dentro de nuestro hogar un conflicto y se va a generar que maldiciones porque porque no somos capaces de expresar cosas buenas cosas bonitas nos cuesta nos cuesta aunque nuestro ambiente sea ese o sea de necesidad de peleas de conflictos de insatisfacciones de ay son tantas son tantos los sentimientos que embargan nuestro espacio y que a pesar de ser realidad de que se viven constantemente todos los días peleas discusiones o sea que ese ambiente que se ve que se siente pues que hay que se vive a pesar de ser real usted debe debe primeramente invocar la presencia del Espíritu Santo en el hogar a pesar que no exista uno dice no existe pero Dios está con usted solo que está este sumergido no dentro de esta batalla si se quiere decir de esta forma y usted aunque no lo sienta usted primero lo lo indaga lo dice o sea usted lo profetiza que el esposo se comporta mal que la esposa se comporta mal que los hijos se comportan mal que nuestro entorno anda mal porque si vivimos también con otras personas que forman parte integral de nuestra familia de nuestro núcleo familiar pues decirle a esa persona o sea si los hijos ejemplos si nuestros hijos son necios es que este muchacho es necio es que usted si es necio pues necio va a ser el muchacho o sea eso es lo que nosotros estamos diciéndole al niño y necio va a ser el muchacho pero es que esta niña no hace pero nada la niña no va a hacer nada mi esposo pero es que yo no debí haberme casado con usted uy ya son palabras en que van marcando en que van distan en que van a realizar una división bastante significativa y luego recoger eso cuesta y estas palabras pues pueden destrozar y destruir cualquier personalidad si nosotros hablamos mal de nuestros hijos hablamos mal de nuestras esposas afuera entonces que vamos a generar de que nuestro hogar pues sea ese conflicto ese problema que no se va a poder solucionar si yo no cambio de vocabulario si yo no cambio de mi diccionario esas palabras de maldición por palabras de bendición te amo te quiero hijo eres lo máximo este vas a lograrlo porque tienes este adiós en tus manos o sea cosas que el niño le generen y a la esposa le generen cosas positivas y que atraiga esas cosas positivas porque si yo todo el tiempo los trato de pendejos bobos que ustedes unos bobos no sirven o sea no son inteligentes que el chamo no va a ser inteligente por supuesto no va a ser inteligente porque siempre lo voy a estar con esa palabra negativa y nosotros como padres pues somos unos adultos significativos para ellos después en el futuro se van a ver las consecuencias de lo que yo hice con mi palabra porque a veces con la palabra lo podemos destruir o lo podemos bendecir vamos a un corte musical y regresamos en breve no se parten continúen con nosotros tú y yo tú y yo tú y yo conociendo a Dios ya volvemos estás en sintonía de tú y yo conociendo a Dios queremos agradecerles a ustedes la sintonía que nos reportan a través del 0414 700 1533 y también usted que nos puede visualizar nuevamente a través de la web en www radionatividad.com y en nuestro canal de youtube de radionatividad agradecerles a ustedes la sintonía que nos reportan y bendito sea Dios de verdad por la oportunidad que nos brindan nuevamente el señor de poder servirle a través de los medios de comunicación interesante e importante el poder de la palabra bien decía mi esposo en el segmento anterior sobre lo que está escrito lo que el señor nos plasma y nos hace conocer a través del libro de los proverbios libro de los proverbios capítulo 18 versículo 21 dice la vida y la muerte dependen de la lengua los que los que hablan mucho sufrirán las consecuencias en el mucho hablar hay mucho pecado en el mucho hablar está con toda claridad que como tú dirijas a tus familiares bendecir la vida o la puedes destruir amar y respetar no de lunes a viernes si no es que de lunes a viernes yo trato bien a mi esposa pero el sábado y el domingo pues le caigo a golpe porque tengo que ir a a andar con mis amigos compartir con mis amistades desde el trabajo de la universidad entonces de lunes a viernes me porto bien pero el sábado y el domingo pues yo soy el que este comparto más en la calle que lo que estoy con mi esposa entonces en vez de ayudar y colaborar en las cosas del hogar entonces lo que hago es generar más conflictos generar más problemas dentro de la vida familiar y nosotras las damas somos más auditivas entonces nosotras tenemos esa ese sentido esa pequeña delicadeza en el que cualquier este forma de ofensa expresión visual gestual de gesto o expresión vocal o sea que me lo diga auditivamente pues a mi me presta mucho entonces nos hace daño y nosotras pues somos más susceptibles a ello decir que por ejemplo fue una equivocación casarme contigo ay de verdad que eres tan necio pero tan necio que contigo no se puede ese tipo de de comunicación o bueno ese tipo de sobre todo de expresión marca mucho en la relación porque permite de que de verdad no se pueda porque de verdad fue un error haberme casado con él porque de verdad de verdad es es realmente me siento como perdida oída en medio de lo que yo estoy diciendo y lo que estoy sintiendo porque tenemos entonces esa dualidad o esa doble personalidad ese doble sentimiento y Jesús fue uno solo y es uno solo por eso nos cuesta tenemos esa división en nuestro hogar y también por ejemplo muchas veces en la palabra nos nos hace mencionar que que no tan solamente por la parte de expresión vocal sino por esa mirada ofensiva o por ese gesto que hace separar o dividir las ofensas marcan un punto indispensable en el marco de la pelea en el marco de la división y realmente allí no hay ninguna presencia de Dios sino que simplemente estamos haciéndole esa cama al enemigo nuestro trabajo nuestro trabajo es la buena noticia ¿cuál? de que con Cristo Jesús se puede y este es un momento adecuado y propio porque en este momento de Adviento nosotros podemos preparar nuestro corazón habitar en él lo que no estaba lo que no había y por eso es que en este poder de la palabra yo le digo al Señor Señor permíteme prepararme con alegría para recibir al Mesías hace varios años tuvimos la oportunidad y aquí en un programa pues entonces salió sin querer me salió y entonces salió así nos preparamos con alegría para recibir al Mesías si esa alegría pues tenemos que aprovecharla si no no sea que estos cuatro semanas que son de tiempo de Adviento se nos van o sea en tantas cosas de de preparación pero de la cena del compartir de con los amigos con los hermanos con los padres y realmente pues no preparamos el corazón para que el Señor este pueda nacer allí en nuestra vida y entonces este es un momento ideal como dice mi esposa para ir a acercarnos a la confesión a la reconciliación no con no con nosotros con nosotros mismos primeramente si primeramente nosotros y luego con nuestros hermanos porque hay alguien que dice no pero es que este tiempo de Navidad este tiempo de Adviento pues también a veces como el tiempo de Diciembre más que todo dice en el mes de Diciembre pues es donde hay más conflictos conflictos entre las familias entre las parejas porque la esposa quiere estar con su mamá el 24 el 25 y en cambio el esposo pues quiere estar con la mamá de él también entonces ahí no hay una conexión donde realmente pues uno decida con quién estar entonces eso pues genera conflictos entre la familia los hijos y los hijos si ya están grandes pues ya quieren estar con su esposa y con sus hijos y pues los padres pues quedan solo en la casa lastimosamente ese es el marco en el que pues estamos y por ello es nuestro llamado si tenemos si le guardamos algo a alguien si tenemos un guardadito con alguien es decir que no le hablo procurémosle saludémosle saludémosle ya si la persona nos quiere responder bien pero si no no importa saludémosle esto porque porque es que usted está siendo viva la palabra de Dios en su corazón y usted está transmitiendo al Señor entonces es tener la misericordia y la gracia que Él a nosotros nos da si nosotros hemos recibido el perdón del Señor pues nosotros debemos dárselo a los demás si se equivocó bueno si muchas veces viene tu hermano a pedirte perdón a disculparte pues tú discúlpalo porque realmente en sí el mensaje sería ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿qué haría Jesús si de verdad viene alguien a mí y me ofende viene alguien y me trata mal con su palabra ¿qué haría Jesús? no el Señor no le trataría mal al contrario tendría misericordia guardaría silencio y con los gestos con la actitud le demuestra el cambio y la transformación vamos a un corte y regresamos en breve no se parten porque podemos empezar con la palabra del Señor en el libro de profeta Jeremías capítulo 33 verso 3 ya volvemos conociendo a Dios que no salgan de su boca las que no salgan de su boca palabras groseras si dicen algo que sea bueno edificante oportuno y provechoso para que quienes les escuchan no causen tristeza y también no causen tristeza al Espíritu Santo que es como un sello impreso en ustedes para distinguir el día de la liberación que desaparezca entre ustedes toda agresividad toda ira rincor indignación injurias y toda clase de maldad sean más bien bondadosos y comprensivos los unos con los otros y perdónense mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo Jesús eso es palabra del Señor y lo tomamos del libro del Nuevo Testamento de la carta en los Efesios capítulo 4 verso 29 y siguientes Efesios capítulo 4 29 y siguientes y es bastante interesante porque en esta traducción lo menciona de otras maneras con otras palabras con otro sentir pero lo más importante de todo es que en realidad no permitan ustedes que por medio de lo que ustedes sienten hagamos el mal y no hagamos el bien que debemos hacer o sea hay que soltar mire con mucho cariño y con cariño de verdad hay que soltar hay que soltar lo que estamos haciendo mal nosotros cuando antes de dormir recapacitamos y nos demos cuenta que estamos haciendo bien que hicimos durante el día o que no hicimos durante el día o que deje de hacer y cuando me propongo para hacerlo al día siguiente no lo hago sucede que bueno suceden tantas cosas que no lo hago pero con la gracia de dios si uno pide la gracia y la asistencia del espíritu santo de dios que está en ti así como lo dice aquí que estamos como en un sello en nosotros si somos templo del señor pidamosle la asistencia a cada momento para que él por medio de su asistencia pues nosotros nos podamos parecer al señor jesucristo y entonces los momentos de pelea los momentos de conflictos los momentos de contiendas se irán aunque cueste pero señor dame poder señor dame silencio señor dame sobre todo dame tu paz si dame tu paz y dame esa sabiduría también para poder comprender y entender lo que está pasando y que ese enojo pues se transforme en un fruto positivo porque de ahí puede salir cosas buenas como no no solamente los enojos o los problemas generan más problemas sino que también puede ser un un ándica para poder uno comprender y entender que está haciendo las cosas mal dentro de la vida matrimonial pero también le quiero decir que la idea es seguir la palabra de Dios continuar a través de la oración a través del rezo del santo rosario que nos cuesta mira es enorme o sea como nos cuesta hacer el santo rosario pero es como una herramienta que el Señor nos da para que podamos comprender y poder tener certeza de lo que estamos haciendo y que cuando vengan esos momentos de como que de que de problemas pues también podamos saber solucionarlo pero mira empecemos por una decena empecemos por lo que usted pueda pero empiece hoy por favor o sea es como un favor que le estamos pidiendo a usted empiecen ¿para qué? para que en estos tiempos de diciembre que vienen tantas cosas pues podamos poder con sabiduría aguantar y seguir porque si nosotros lo hacemos humanamente no vamos a poder entonces vamos a estar en vez de recibir al mesías el 25 de diciembre lo que vamos a tener es borrachera muchas cosas que no son del Señor que el Señor no quiere que se vivan en la sociedad así como dice mi esposo de el rosario también agregamos la divina misericordia por esa razón radionatividad de verdad siempre lo tiene a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana la divina misericordia a las 6 de la mañana al mediodía a las 12 y a las 6 de la tarde el santo rosario esto es un arma es un arma poderosa para poder combatir estas malas palabras que nosotros hacemos porque somos susceptibles o sea nosotros de verdad que somos tan cortos y tan frágiles en cuanto a la emoción porque de una vez soltamos de una vez contestamos de una vez decimos de hecho en el programa anterior hablábamos sobre las ofensas y cómo te sientes al momento de que te ofende pues simplemente esto viene también y viene muy ligado con la palabra porque con la palabra pero mal dicha con la palabra que tú expresas porque es que con el corazón se cree y con los labios pues se proclama pero esto 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 es interesante porque en la palabra usted tiene el poder de poder construir o destruir a quien está a su lado incluso para usted mismo para usted misma o sea usted tiene esa capacidad de poderlo transmitir bajo la gracia y la proyección del Señor Jesucristo bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios y decirle cuando estamos orando permíteme ser dócil a tu inspiración hay momentos en el cual uno quiere contestar y el Señor le dice a uno cállate guarda silencio silencio cállate pero no uno contesta y se vuelve todo peor si uno guardara silencio y si uno fuera dócil al Espíritu Santo de Dios a la inspiración que el Señor le está dando en ese momento hay muchas cosas que se cambian quiero compartir con ustedes también este Efesios el libro de los Efesios capítulo 4 versículo 31 dice alejen de ustedes la amargura las pasiones los enojos los gritos los insultos y toda clase de maldad el 32 dice algo que es tan interesante que dice sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo esa palabra de Dios de verdad de verdad que esto es interesante lo que a través de la palabra podemos aprender es que es un libro vivo o sea para hoy para mañana y para siempre y en el 30 antes de irnos a un corte y regresar en el 30 no causen tristeza al Espíritu Santo de Dios que es como un sello impreso en ustedes para distinguirlos en el día de la liberación que tal vámonos a un corte y regresamos en breve no se aparten quédense aquí en Radio Natividad en 101.7 FM tú y yo conociendo a Dios continuamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira cuando son las 4 y 40 minutos de la tarde de este día lunes 29 de noviembre dándole pues gracias a ustedes por siempre estar en sintonía de la emisora católica del Táchira y hoy pues estamos hablando en el programa la palabra el poder de la palabra en el matrimonio pero también estamos encajando lo que es el tiempo del viento porque es un momento propicio para nosotros reflexionar y comprender lo que se viene no es solamente una parranda compartir con la familia no es recibir al Señor es recibida al Dios de la vida el nacimiento del niño es una nueva oportunidad que el Señor nos da a partir de hoy este momento después del programa ustedes pueden reflexionar y entender que es un tiempo de gracia es un tiempo de gracia ¿por qué? porque podemos confesarnos podemos asistir a la Eucaristía no pierdan la oportunidad no perdamos esa oportunidad de asistir a la Eucaristía más de lo que puedan y los invito que a partir del primero de diciembre puedan leer durante 24 días el libro del Evangelio de San Lucas uno diario hasta el día 24 de verdad que es algo que es tan importante y maravilloso porque de una u otra forma pues tuve el paso que estás llevando día a día hasta el 24 de diciembre hasta el día del nacimiento del niño Jesús y queremos compartir con ustedes este audio que nos hicieron llegar unos amigos para compartirlo y se llama la llamada la llamada de Adviento ¿sí? ¿qué debemos hacer en este tiempo del viento? aparte de las compras de las hallacas de la pan de jamón también tenemos que preparar el nacimiento del niño Jesús pero en nuestro corazón en nuestra vida vamos a escucharlo y este y este y este y este momento es bastante propicio para poder determinar que por medio de una llamada telefónica nosotros podemos recibir al Mesías vamos a escuchar el siguiente material que tenemos preparado para ustedes ¿sí? Jesús ¿qué hay? cuéntame, cuéntame que quiere visitarme pero tú me estás preguntando de verdad o sea, de verdad claro claro que sí mira, el año que viene en verano yo tengo un huequito que tú quieres venir en cuatro semanas en cuatro yo lo veo difícil ¿por qué en cuatro semanas es Navidad? no sé es que estoy tan full full, 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 full mira, con la cena las reuniones las fiestas y todo eso con mi familia con mis amigos con lo de la universidad con lo del trabajo con lo de la parroquia con toda la gente que yo no he visto en el año yo lo voy a ver en esa fecha y todo eso hay que prepararlo preparar la cena la decoración comprar las luces comprar los regalos lo que me voy a poner o sea, full, full tú no te imaginas yo quisiera recibirte pero es que ¿de verdad tú crees que Navidad sea el mejor momento para que tú Jesús venga a visitarme? ¿qué dices? ¿qué haces? por supuesto que Navidad es el mejor momento para que Jesús venga a visitarte si hay tantas celebraciones si hay tantas reuniones en Navidad es increíble que se nos olvide por quién celebramos y por quién nos estamos reuniendo cuál es la causa cuál es la razón de todo esto que es Jesús mucho que preparar y mucho que atender pero no hemos mencionado lo más importante que es preparar nuestro corazón para recibir al Señor porque Jesús viene en esta Navidad y te ha llamado a ti y me ha llamado a mí porque quiere pasársela con nosotros porque quiere visitarnos y quiere quedarse desde esta Navidad hasta la que viene hasta la que viene y quiere hacer de nuestro corazón su pesebre donde nacerá donde va a venir la luz del mundo donde va a venir el mismo amor donde va a venir el Rey de Reyes y yo no sé tú pero sabiendo esto yo quiero prepararme lo mejor que pueda y dejar mi corazón súper listo para que el Señor pueda entrar y se sienta muy a gusto en este tiempo de Adviento tenemos la oportunidad de iniciar todos juntos como iglesia este camino de preparación es un tiempo de espera pero de espera muy activa porque estamos remodelando nuestro corazón espera demasiado activa el día de hoy hay mucho pecado que limpiar hay mucho que ordenar muchas ideas muchas prioridades hay mucho que adornar con buenas obras con buenas actitudes con virtudes nuestro corazón hay mucho que hacer y eso está claro pero lo bonito de esto es que no estamos solos que en este caminar contamos con la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a dejar este corazón nitidísimo para cuando llegue el Señor nos unimos en oración para que ese tiempo de Adviento sea un tiempo de mucha gracia y que el Señor pueda hacer y deshacer que el Espíritu pueda renovarnos por completo y que al final en Navidad podamos celebrar porque el Señor ha decidido nacer en nuestro corazón que está totalmente nuevo Señor olvídalo olvídalo estaba un poco desubicada olvídalo en cuántas semanas estoy lista para decidir sí espero te quiero mucho bye y qué tal de esta manera qué tal de esta manera nosotros podemos reflexionar si realmente por quién nos vamos a reunir todos por quién vamos a festejar todos y es bastante bonito y interesante si el mismo el mismo 25 nosotros podamos compartir una pequeña torta una torta grande con nuestros familiares porque le estamos celebrando el cumpleaños a quién al niño Jesús y el niño que está cumpliendo años no tiene torta y nosotros cuando cumplimos años sí tenemos torta entonces esto es bastante bonito compartirlo con todos los niños con todos nosotros con los familiares con los amigos conservando las normas de bioseguridad conservando toda la distancia conservando todo pero reunirnos en torno a la mesa por el cumpleaños del niño Jesús reunirnos en ese momento y prepararnos de aquí para cuando llegue la hora prepararnos nuestro corazón con el perdón con la alegría con mucho entusiasmo y soltar lo que realmente no es de Dios soltar eso soltar soltar si hay algo que está allí en ese cuarto en esa habitación que quiero y que tengo retenido y que no quiero regalar regálelo suéltelo dé dónelo llévelo hay otra persona que lo necesita si tengo una mesa que tengo por allá que no quiero regálela otra persona la irá a necesitar y le dará un mayor uso que el que usted le da soltemos y el Señor nos da vamos a un corte y regresamos en breve no se aparten somos tú y yo tú y yo conociendo a Dios seguimos en programa tú y yo conociendo a Dios hoy acerca de la palabra el poder de la palabra pero también hemos querido abarcar también el tiempo del viento porque es un momento de preparación un momento de tanta gracia que tenemos que aprovechar nosotros los seres humanos y aprovechar este momento que el Señor nos da porque es que va a nacer el Mesías el Rey de Reyes el Señor de Señores entonces pues tenemos que prepararnos durante estas cuatro semanas ojo no ha llegado la Navidad todavía la Navidad a partir del 25 de Diciembre del 25 de Diciembre empieza el tiempo de Navidad ahorita estamos en el tiempo de Adviento tiempo de preparación tiempo de preparación para que no solamente para las hallacas y no solamente para el pan de jamón para el cochino no solamente para eso es también para preparar nuestro corazón y preparar nuestra vida porque es un tiempo de gracia que nos va a permitir reconocer aceptar si nos hemos equivocado durante este año 2021 miren brevemente brevemente decir feliz Navidad es decir feliz cumpleaños si usted cumple el 14 de junio ejemplo si usted cumple el 6 de junio entonces yo cumplo el 6 de junio y entonces el mismo primero de junio me dicen feliz cumpleaños no no verdad o sea no no lo siento así pero si el mismo día me dicen feliz cumpleaños pues uno se siente bien agradable verdad porque es el día de mi cumpleaños que esté en el mes correcto quiere decir obviamente en este mes donde estamos arribando festejando pero está el día puntual el día en el que usted nació igual sucede con el niño Jesús el niño Jesús nació el 25 de diciembre entonces decir feliz Navidad representa decir feliz cumpleaños decir feliz Navidad el primero de diciembre pues no entra o sea ya estamos en el mes en el que el niño Jesús va a nacer pero aún todavía no ha nacido nace es el 25 de diciembre y en esta preparación y en este sentir pues nosotros podemos ir como cambiando nuestra tónica y decir ah todavía no es Navidad Navidad es el 25 de diciembre porque el 25 en la madrugada del 23 hacia el 25 fue que del 24 del 24 gracias en la madrugada del 24 hacia el 25 fue es en el momento en que nace el niño Dios ese Dios humanado que pues se hace presente en medio de nosotros para cambiar tu vida la mía y la de todos y buscar la redención para buscar la unidad y bendito sea Dios y al Espíritu Santo de Dios que consuela que agrada y que si en esta fecha algo no está acorde conmigo y que algo me duele pues entregárselo liberárselo soltar miren suelten suelten soltemos tantos cosas físicas como cosas espirituales y empezamos pues también a tratar bien a nuestros semejantes a las personas que están a nuestro lado a nuestros hijos a nuestras esposas ¿por qué? porque desde ahí empieza esa gracia ese momento que uno empieza como a limpiar ¿sí? a limpiar porque de nada sirve que te confieses que hagas todo lo necesario pero seguimos con las malas palabras en nuestro hogar seguimos con las malas palabras a nuestros hijos vamos a tratarlos con amor con cariño vamos a si en este momento él tiene una dificultad económica vamos a ayudarlo como padre si tiene alguna dificultad en la escuela alguna materia que no comprenda que no entienda bueno vamos a ayudarlo y si usted si no está a sus manos pues busque a alguien que lo pueda ayudar algún profesor alguna profesora que le pueda dar la mano para que él pueda superar esa situación escolar y por supuesto con nuestra esposa vamos a tratarla con más cariño con más amor ¿para qué? para que se sienta esa alegría ese momento de preparación que vamos a tener para recibir al Mesías se nos ha ido el tiempo y hemos llegado bajo la gracia y el poder del Señor porque llegamos a ustedes bajo la gracia del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén hemos estado y hemos compartido en los controles muy amablemente agradecerle a la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo números de certificado de locución 48.261 y 48.273 respectivamente y para la gloria y la bendición de Dios no para nosotros sino para prestar nuestro servicio al Señor gracias por estar con nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad el próximo lunes para que estén atentos a partir de las 4 de tarde aquí en Radio Natividad y también a través del canal de YouTube de Radio Natividad para que ustedes nos puedan dar sus comentarios y nos puedan escribir también que Dios me les bendiga serán en una próxima oportunidad Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes